Seguimos señores en esta trafaena, RSV, pues estamos en este otro punto que me hizo la sobría mi querido asistente para movernos porque sigue lloviendo, ahora se acaban de revantar esos cables, verdad y vamos a tratar de llevar estas imágenes, estamos en el otro estemos, RSV, comparta la transmisión, este es el camino que está para ir a la arenera donde pasaban los amigos, mire ya el río donde viene, verdad y nosotros aquí estamos llevándole estas imágenes ya en la parte de arriba dice que ya, ya se está, ya rompió, nosotros vamos a estar un ratito aquí señores, porque está muy peligroso, está muy peligroso, nosotros vamos a estar un ratito aquí como pueden ver hermano, mira como hace, lo vimos como unos 30 minutos y podemos ver como el río está creciendo, está avanzando el agua hacia está creciendo, está creciendo, aquí está la carretera, RSV informándole, queremos decirle que ya está la policía en el paso de, entre Santa Cruz y Santa Rita, ya la policía nos está dejando circular, a nosotros nos dejamos, como la arenera va se la llevó, aquí en este sector donde ven esa parte verde, ahí lo que habían es cultivo de palma, verdad y aquí estamos llevándole estas imágenes señores, allá está el puente y nosotros pues, llevándoles estas imágenes a través de RSV Honduras, pudimos cargar un poco el teléfono y hermano, esto está, esto está duro está preocupante, si ponés la cámara para allá y miramos hacia el puente ya casi se está, ya casi se está saltando el puente y nosotros, y nosotros nos vamos a mover, nos vamos a tener que mover de aquí vamos a hacer una imagen, verdad vamos a hacer unas imágenes rápido y tranquilo, verdad, así que comparta la transmisión, vamos a hacerlo poco porque nos tenemos que pasar al otro extremo verdad, para seguir llevándoles estos cortos informativos a través de RSV Honduras señores, queremos decirle, el agua no ha parado la lluvia sigue, observe, ahí ahí usted puede ver este es el camino, este es el camino a la arenera señores camino a barranco, esto está lleno ya y el agua está, 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 está avanzando hacia acá está avanzando hacia acá a las compañías que tienen el servicio de, de, de internet ya hay algunos cables que se han reventado verdad, los cables que nosotros veíamos del otro extremo hace un ratito porque tuvimos que salir, verdad, a buscar algo de tomar a, a calentarnos un poquito y a cambiar ropa y, porque nos mojamos mucho ya ahorita ya andamos con una sombría que nos ha prestado aquí nuestro amigo aquí están, aquí están los cables cables caídos, atención compañía verdad, para que puedan estar atentos con su muchacho y se van a reventar todos se van a reventar todos verdad, y aquí está el río ya y nosotros estamos siguiendo Dios cuida Honduras, amén aseguro, amén amén, amén cuando yo pongo esta imagen yo me pongo triste yo me pongo no sé preocupante si hermano está preocupando porque el río está más subiendo hacia arriba y está hacia el puente ya casi, mira, mira aquí como se mueve esto es que está atacando está cayendo bastante agua y la situación es que, es que no para no hay que, no hay que, aquí están unos cables ya en el suelo ya unos cables no, 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 tenga cuidado no va a ser de corriente eso hermano no va a ser de corriente eso ya esos están en el suelo esos están en el suelo de la compañía de cable cable digital no, es que el río, el río se está metiendo el río se está metiendo el río está se está haciendo hacia Campoyano y está subiendo al borde mire, allá va una refri al otro lado allá va una refri al otro lado y aquí la situación así está señores un saludo para todos ustedes lo único que queremos es informarles de la situación de lo que está pasando aquí en el río Humuya y Humuya o Comayagua esto aquí todo era un cultivo hey compañero, no se meta mucho allá no se meta mucho allá compañero hay parte del puente que está un poco molestadito ahí ahí va si, 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 miras ahí que ya arrancó algo ya arrancó la corriente está arrancando un pedacito ahí que se ve entonces quiere decir que está cargando por abajo si, no esto es lo que nosotros les estamos llevando quiero agradecer la compañía aquí de mis amigos que han estado con nosotros verdad y me han acompañado nuestro camarógrafo Anderson García ni David Cruz pues no, 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 no pudieron llegar hoy porque ellos están con su familia verdad y nosotros aquí estamos con estos amigos que me han dicho Jambon, vamos Jambon te vamos a acompañar claro, claro y aquí estamos señores informándole a usted para cualquier ayuda para cualquier ayuda ahí están mis dos compañeros miren Chilinga Chilinga y Surito ahí los muchachos acompañando a Jambon en esta transmisión a través de RCB Honduras verdad y cómo está el otro lado de mí se salió ya la gente de acá de dónde, de dónde Barranco 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 ya usted es de Barranco cómo está la situación ahí ya sacaron una gente de ahí de Vilma de Roche de Ana toda esa gente ya la sacaron para el otro lado ya la sacaron usted también es de Barranco ya la gente de Barranco está saliendo sí ya los de Bejujo sí ya se salieron ok y los de este lado del Gordo ya también ya están evacuando aquí estamos en la zona en la parte de Santa Cruz de Yojo verdad aquí en Santa Cruz de Yojo Cortés y los Campos Pananeros yo estaba evacuando no todavía está la gente ahí en Barranco ya no salido mire cómo está eso ahí lleno de agua sí 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 te da cuenta está avanzando está avanzando hacia Barranco está viendo aquí es agua el agua y va subiendo y va subiendo y lo damos cuenta mira que va subiendo allá el agua bastante no hay que estar atento hay que estar atento usted señora usted estuvo para el Micho usted usted estuvo para el Micho aquí no se acuerda pero qué puede decirnos con esto que estamos viendo ahora mismo con este poco de agua que está pasando no me acuerdo estábamos pequeños estaba chiquitilla pero es preocupante lo que estamos viendo señora usted logró sacar sus cosas señora no otra vez no lo hemos sacado nada ahí en la calle estamos ¿qué va a pasar? ¿y la familia qué ha dicho? no ahí está tentativo pero todavía ahí estamos ok bueno señores aquí estamos llevándole estas imágenes los comentarios sí hombre allá vienen estamos en el otro extremo señores estamos en el otro extremo yo la verdad si a mí me dicen que vaya allá donde están los palos estamos al nivel esto está casi al nivel amigo el agua está al nivel a nivel del puente y este puente es alto ¿verdad? dice ay dios mío santo mire cómo está mire a dónde van los árboles es una cualquier cantidad de agua chile chilinga este cualquier cantidad de agua chile yo no me atrevo a meterme yo no si allá va el árbol y esto es lo que está pasando aquí mira chila chila hay que estar atento chila porque esto detiene el árbol detiene detiene el agua ahí pega ojo con los cables ojo con los cables ojo con los cables ojo con los cables mire lo que hace derrumbó sí sí es que es una velocidad nosotros vemos el agua pero esa agua esa agua va en velocidad esa agua en velocidad 20 kilómetros por hora y no ha parado llover 25 kilómetros estamos bajando te va chila estamos bien estamos bien vos estate tranquilo ahí porque no te tienes que mojar ok allá al fondo lo que vemos es Santa Rita verdad este lado al fondo donde está el área verde es el barrio Echeverry más adelante está la colonia 4 de septiembre los barrios altos de Santa Rita no para de llover sigue lloviendo sí salud ajá dígame y es preocupante porque lo estamos viendo en vivo en directo aquí y si te das cuenta ajá si te das cuenta el río hacia en medio ok estamos grabando aquí en vivo voy a saludarles a la gente para que nos vea como andamos nosotros aquí verdad aquí estamos en este en el puente verdad y ahí estamos nuestros amigos ayudándonos y compartiéndoles esta transmisión a ustedes amigos para que puedan darse cuenta de lo que está pasando y que tienen familiares pues que puedan que están en la parte baja que se puedan salir y si hay que ayudar hay que ayudar verdad así que saludos amigos aquí estamos transmitiéndoles a través de RSV y como decías hermano lo que te decía que es preocupante si te estás dando cuenta mira y lo fijamos bien poner la cámara hacia el centro está subiendo el nivel del centro entonces es preocupante porque puede ser que flote para aquel lado o flote para este lado o sea que no sabemos por donde puede ganar no y y nosotros y nosotros más subido más subido mira más subido mira el troncón que traemos allá mira el troncón mira el troncón mira el gigante que viene ahí es el troncón y medio yo creo que nadie nadie se atreve va a querer no 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 el puente lo va a arrancar si usted donde es amigo yo aquí en el llano que tal como está la gente del llano ahí hermano bien bien aquí anda mojadito hermano si aquí un poco mojada que tal y los vecinos que dicen está preocupado toda la gente en el llano si está preocupado todo el mundo pero por allá no hay afectaciones todavía todavía no todavía no no se ha llenado ah ok está bien están alarmados si están alarmados no todo el mundo está preocupado pues amigos como está migazo mucho gusto bien usted donde es hermano en el campo llano que tal como está la gente en el campo llano estamos en vivo para RSV está preocupado verdad está preocupado yo le digo al compañero que yo lo miro más grande que el mix todavía porque el mix no llegó a esta temperatura de agua el mix fue más más relevante el agua si no hay que estar atento mire 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 el troncón que va ahí ahí va ahí va no va a pasar porque creo que es pequeño ese parece que fue que lo cortaron y hicieron un oiga oye el golpe hasta aquí lo sentí el golpe no pasó se quedó trabado y eso es lo que pasa no, allá va allá va pasó no, eso es lo que pasa y quién se va a meter ahí yo no me meto ahí yo no me atrevo a caminar ahí chile vos te atreves a llegar allá ¿a dónde? allá ¿a dónde está eso chile? sí, sí vamos chile vos bajas ahí chile vamos sí, sí vos bajas ahí chile sí, vamos vamos chile no, yo me atrevo no te preocupes es preocupante pero aquí vamos grabando vamos haciendo las cosas aquí estamos en vivo miren estamos en vivo en directo diciéndole al lado miren, estamos viendo miren lo que es el puente miren la realidad que está lleno de agua aquí hay que tomarse una realidad bien exagerada miren aquí estamos lo que es en medio del puente de línea que era antes que pasaba el ferrocarril miren es preocupante la revelación miren aquí andamos arriesgándolo un poco miren las partes de la puente estamos viendo que el puente está rajando miren el golpe que está dando estamos aquí en vivo miren en vivo no estamos dando falsedad ni nada simplemente no es de alarmarse pero sí es preocuparse cómo está la situación aquí estamos miren en vivo y en directo miren 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 la parte del puente miren ya miramos que está saltando casi ahí mira chilingas y ponen la cámara hacia allá ve está saltando ya casi está abarcando el puente miren aquí estamos en vivo y en directo santa rita lloro rcb miren aquí estamos lo que es miren miren aquí estamos miren en vivo miren estamos dando lo que es en vivo todo el sector miren aquí donde el agua estremece miren y allá está la gente un poco preocupada también y alarmada en el nombre de Jesús que los cura con esta tempestad si lo miramos no falta ningún pie para que esta agua salga acercate más miren ya lo salimos chilingas porque ya viene miren miren aquí estamos miren es preocupante miren miren aquí estamos en vivo y en directo esta es la parte del puente miren el puente está rajando mira chilinga aquí ve miren el puente está rajando y dejamos los hulagos porque vienen toneladas miren estamos en vivo son toneladas de agua son toneladas de agua las que están dando miren la gente un poco preocupada por todo miren es de alarmarse un poco es de alarmarse un poco nada solo creamos en Dios nada más miren en vivo y en directo RCB miren Rogelio estoy un poco preocupado porque andamos solos acá pero tenemos las vendidos que no nos para nada porque andamos haciendo una buena obra en vivo no faltan ni dos pies para que estrense si está fea es preocupante la alarmación para que aquí está nuestro compañero Rogelio Sánchez también aquí andamos con nuestro compañero Rogelio Sánchez que nos ha brindado el apoyo de acompañarlo y estamos aquí con él y estamos siguiendo lo que está pasando aquí en Santa Rita y no se preocupen pidámosle al señor hay que orar voy a estar allá en vivo todo bien yo tenía un poco de miedo pero estos muchachos se acercaron yo sé que ya estás aquí gracias a Dios se siente la presión ahí se siente ahí Rogelio está saltando verdad que casi está saltando ahí está preocupante no pero ahí está bien firme pero el problema es que si llega a saltar y los agarra ahí es preocupante porque ahorita no es que el agua está deteniendo y nosotros estamos aquí en una parte adelante señores no ha parado de llover miren lo que viene allá vienen como cuatro árboles ahí maniados seguimos en vivo saludos Mari unidos en oración dice Mari amén no yo por eso yo no quise yo caminé un poquito ya ahorita pero pero ya lo que ya está en cual agua no 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 si está imagínate Rogelio no te he enseñado algo que tal vez tú vas a ver que lo examinemos estamos aquí viendo que el puente poco a poco está rajando no sé y esto es un problema porque tú sabes que puede está haciendo como agujero de tanto golpe que está dando ok el agua está el agua está el agua está cerquita el agua está cerca mira que el palo mira 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 la velocidad que lleva eso cuidado con el cable ahí viene ahorita ese otro ahí viene ese árbol va a pegar completo mira completo es que todo está pegando ahí ve boom ahí los cables si si no nos acerquemos mucho hagámonos hagámonos atrás estamos muy adentro y ahí está preguntando si saludo Gladys única gracias Gladys Dios los guarde amén seguro solo lo que queremos es informarle a la gente de lo que está pasando aquí en este sector verdad y hacia aquí mira Rogelio y lo fijamos hacia Barranco el río está subiendo hacia el bordo y puede hacer que tarde o temprano pueda haber un problema que pueda saltar no sabemos si ya los vecinos se han venido ya mucha gente tenemos gente de Barranco que viene que están saliendo preocupantes por la lluvia y todo esto que está pasando y sigue azotando el agua por aquel sector Dios les proteja calme y esto claro que no da el cajón creo si lo quieren abrir a 180 grados ¿dónde está aquí? ¿de Campoyano? ¿no ha pasado nada ahí? no, de allá es que rompe el agua ¿a dónde rompió el agua? ¿a dónde hermano? déle aquí déle aquí déle la cara no se preocupe usted ¿a dónde rompió hermano? ¿dónde rompió hermano? se rompió allá por de la ¿por la arena? exacto de la arena de la ¿de Reré? de la arena no más allá ¿por qué tiene la propiedad del ingeniero? de la propiedad de Camal ¿dónde Camal? ahí rompió ahí está rompiendo ya está rompiendo y por eso se está metiendo al lado de sí, al lado de Campoyano y por eso está desalojando la gente ¿qué está desalojando? sí, está desalojando porque como está metiendo el agua un poco a propi si le abren el cajón ahí solo va a haber hecho Dios nos guarde señores aquí estamos ¿verdad? llevándole esta transmisión yo creo que lo mejor Johnny me diga es que llame a su mamá aquí estamos sin energía Johnny y que se pueda salir Johnny que pueda salir Johnny que pueda salir Johnny porque las cosas materiales Johnny desde Houston dice las cosas materiales se pueden hacer Johnny pero la vida humana no y eso fue lo que pasó cuando el huracán el huracán Mitch que todo el mundo se conformó dijeron es mentira lo que están diciendo y al final mucha gente se quedó en sus casas entonces yo pienso que es importante mejor hacerlo y pues gracias a Dios que esto lo estamos viendo de día imagínense que fuera de noche ¿verdad? de noche la cosa fuera otra situación ¿verdad? saludos amigos aquí estamos del lado de Santa Cruz de Yojoa Cortés de los Campos Bananeros llevándole esta transmisión en vivo a través de RSV comparta la transmisión ¿verdad? hay que ponernos en contacto con nuestros familiares si ojo los cables habían como 4 o 5 cables y ya solo han quedado como 3 ya se han reventado porque todos están ahí y James Bond sentimos útiles aquí en la USA ok no es importante poder abocarse con las personas espera desde tela ¿cómo está la cosa en tela Tomás? uy 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 tembló sentió que se movió el puente sentió que se movió va tembló 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 chila hay tembló hay que tener cuidado que el puente tembló sintió usted va yo sentí que me moví me asusté cuando usted dijo el golpe de tantos árboles que trae el agua están pegando en las bases entonces como que el puente ahorita hubo como un temblor algo así algo así si si no me asusté sálgase de ahí y me dice no ya sálgase del puente no ya no salimos la cosa es que entre más cerca nos ponemos salen mejor las imágenes ¿verdad? y eso es lo que nosotros queremos llevarle a nuestra gente que compartan la transmisión y que pues se puedan informar y de lo que está pasando porque porque esto esto no es no es como quien dice estamos inventando esto es lo que lo que está saliendo ¿qué se tomó ahorita hace poquito? dígale a la gente ¿qué tomamos ahorita? aquí estamos tomando no allá allá donde fuimos allá ratito un cafecito que es la parte principal no donde fuimos a tomar un cafecito porque era necesario para calentarnos era necesario un capuchino un capuchino ahí y hoy ya venimos y ustedes también ya listos con la batería ya para servirle al pueblo como es merecido y ayudarle lo que podamos desde Houston, Texas dice Rogelio y siguen abiertas las compuertas del cajón dice sálgase del puente Rogelio sálgase que nos sacamos nos dice la gente vamos a hacerlo un poco más atrás señores tengan cuidado dice solo Dios con nuestra gente seguro que solo Dios hermano si yo ya ratito usted me vio que yo estaba llorando en la segunda transmisión que hicimos esto me recordó el Mitch cuando yo salí de aquí que estábamos verdad y yo salí llorando llorando porque es duro esto mucha gente con gran sacrificio mire con gran sacrificio se ha hecho sus cositas y que y las pierde no vio el video que pasamos de los animales ya la familia moviendo su ganado hacia arriba y uno se preocupa porque somos gente de aquí somos gente somos gente de acá luchadora pues ya la colonia ya los socios de la huanchilla están mire este hombre se vino en chancleta no anda con cosas verdad chilinga entonces Dios proteja a mi pueblo Santa Rita dice verdad y esto es lo que nosotros les estamos informando compartan la transmisión y para llegar y que nos demos cuenta pues verdad que solamente Dios si podamos entrar podamos entrar en oración las iglesias y todo verdad incluso hasta los que posiblemente no sean cristianos puedan doblar rodillas y pedirle misericordia al Señor que Él nos pueda proteger que saludos la gente López desde Houston, Texas saludos chilinga dice Dios los guarde mi país Karen si ve Rogelio está picando si ve está picando en medio del puente y los están dando cuenta que la ola está cayendo ya arriba ya está cayendo ya se mira poquito que está cayendo en medio del puente no pongan sus vidas por favor aléjense del puente no ahorita ya estamos ya más a la orilla y hay que estar atentos en la parte de atrás aquí estamos aquí estamos atentos ¿verdad? hay una baldera ¿verdad que ahí está la baldera? va a pasar ahí señor ¿de dónde viene usted señor? yo vengo del campo ¿qué tal? ¿usted de dónde es? ¿qué tal? ¿cómo está la situación ahí? no más que he estado lloviendo pero no hay unundación no hay unundaciones de agua y va a cruzar por ahí señor si yo creo que con poder te dio esto va a pasar si si tenga cuidado si tenga cuidado porque yo no me atrevo si mira ahí va mire es de gran mire 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 ojo los cables ojo los cables si va eso es tremendo eso es tremendo tremendo yo no le recomiendo ¿sabes por qué? porque un alambre puede dar varios y usted por quitarle al alambre puede fracasar o en cualquier momento mire yo le puedo decir hermano que no déle puede pasar vaya por allá vaya por allá hermano por el motivo que un alambre puede levantar y lo puede golpear y usted puede si entonces es mejor no arriesgarse yo quisiera que podamos agravar allá chilito lo que quiere saltar a dónde a dónde allí donde está lo que quiere saltar no hombre deje de estar arriesgando hombre bueno hermano entonces nos quedamos aquí si tranquilo tranquilo la gente dice que no nos arriesguemos verdad y ahí nos agarra eso ni quiera Dios hombre aquí estamos del lado de Santa Cruz de Yojoba Cortés río muy al otro extremo la gente de Santa Rita del populoso barrio Echeverry Dios bendiga a mi barrio mis hijos mi familia que viven allí desde Nueva York dice la catrachita saludos ahí va Chile chilinga deja de andar ahí hombre me preocupas vos fíjate me pone nervioso está enseñándote como que está rajando está rajando ahí sí está rajando vamos a ver está rajando vamos a poner la cámara está firme aquí es donde escuchamos el golpe está como sí 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 está rajando sí verdad sí y ves acá ves acá mira ese pedazo mira se está cayendo también ahí la gente está asustada hombre salganse la gente está más asustada que nosotros verdad mira cuando venimos el agua no estaba tanto así mira que va hacia el gordo mira hermanito hacia el lado de tengan cuidado la gente está asustada la gente está asustada señores no nosotros lo hacemos para informarle a ustedes amigos no crean que lo hacemos Dios nos tiene que cuidar Diosito sabe que no lo hacemos por querer arriesgar nuestras vidas sino para que para que usted que está allá informarle más va Chile informarle a la gente ahí este hombre ya está contratado por RCB desde Austin, Texas estamos con Dios ahí verdad y ellos son los que me acompañan a mí los camarógrafos de RCB hoy no 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 llegaron verdad cuidado el alambre es que eso está lleno de árboles está lleno de árboles donde quieren romper si y saliendo ahí es un problema porque el agua se ve mira la base cuando nosotros venimos ya casi está llegando la base es el puente grande ya casi está llegando arriba el puente grande son 60 pies y te das cuenta si está como a 50 pies está subiendo demasiado sí sí señor y ese puente es este desde Michigan dice Juan Ortiz saludo Juan Juan ese puente es altísimo el puente grande y está casi está pegando arriba mira si te das cuenta mira mira la base ya no sé si la agarras Rogelio si alcanzas no está casi arriba bueno está casi arriba ya sí dice primo por favor dice mailing enamorado es prima suya sí que pasa no dice que no se vaya ahí saluda la prima ahí saluda prima como ha estado aquí de Santa Rita y oro en vivo grabando mire para comunicarle cómo están las cosas aquí en Santa Rita y oro que este río está bien peligroso lo estamos haciendo con todo amor y cariño cuídese mucho este pase un buen día ahí está la gente saludando verdad Dios le bendiga sí amén Rogelio Rogelio dice graba es que salen rápido los mensajes no me queda chance de leerlo gracias por compartir gracias por saludos desde Houston Texas wow dice William Ramirez esto es real William William Ramirez te quedan está rito si William si Pote dice Dios mío ese río está lleno de agua está lleno de agua hermano está lleno esto ojo 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 no 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 claro que sí mejor hagámoslo para acá porque yo sé que está temblando ese río ese río si si o me hagámonos para atrás vení vení grabá esto hermano hagámoslo para allá mejor hagámoslo para allá si te das cuenta está haciendo un hoyo el agua no la puedes ver de aquí y nosotros nos estamos metiendo porque mira mira ahí está haciendo el agujero el agua nos estamos dando cuenta que el agua escarpa por abajo y no es conveniente que nosotros estemos aquí porque salio temprano revienta esto de aquí si la gallinita dice que le fueron hermanito hermanito venga venga hermano hermanito venga de donde viene usted mi hermanito venga hermano de donde viene usted no tenga pena hermanito que le pasó hermanito diga aquí estamos viendo que nos están dando todo ya y las gallinitas también se todas las gallinas llevan chanchos y todo eso todo se le vuelve no ocurre con tu sangre no ya ese gracias saludo desde Melvin Tennessee saludos el señor guardia nuestro país Honduras gracias saludos Rosy Rosy bendiciones Rosy gracias Rosy por su placer si es que se están trabando están trabando los el puente está lleno de troncones y un palo lo sé se lleno ahí arriba donde usted está lleno verdad están aquí los vecinos hablándonos verdad pero lograron sacar los animales y sacaron los animalitos ok están sacando los vecinos aquí mire mire como se ve solo dios con nosotros desde Kentucky dice Nelly Jairo mire como se mira eso es una gran cantidad de agua seguimos informándole a través de rsb aparta la transmisión Rogelio bendiciones dígame como está Echeverry ya vamos a hacer un recorrido por Echeverry ya la gente de Echeverry está evacuando la gente de Echeverry está evacuando señores Dios les proteja a New York Sarai saludos Sarai Hidalia Gómez Dios los proteja amén Sarai está lleno ese el río estamos del lado de Santa Cruz de Yojoba Cortés se está metiendo el agua aquí por este sector también mire allá va el río cuidado Rogelio seguro Luisito espíritu bella Jiménez saludos desde Catracho Dios les bendiga tengan mucho cuidado por favor háganse a la orilla seguro ya estamos aquí y mire como está nosotros estamos aquí mire ahí abajo allá abajo se mira el agua está rompiendo por abajo está rompiendo por abajo Chile saliste de ahí veniste veniste mi nave ahí está el agua abajo ahí se ve el agua abajo y eso tierra mire está rompiendo por aquí ahí están los cables del interneve si nos damos cuenta este chacón no sé si tú puedes en vivo mira ya casi allá está pegando en el riel del puente si y eso quiere decir y eso quiere decir que el río está subiendo todas esas olas que miramos ahí es porque está subiendo hacia el puente entonces es preocupante que pueda ser que campoyano tarde o temprano para campoyano y allá por la arenera ya rompió ahorita me acaba de girar este maestro el señor ahí ya sacaron sus animales y verdad que Dios nos cuide que Dios nos guardió santo salganse de ahí dice si si no 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 estamos haciendo chistes gente no 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 es nuestro objetivo hacer chistes estamos preocupados estamos preocupados dice Mercedes Oliva donde es ahí este río muy a Comayagua gracias por informarnos tengan cuidado no no estamos haciendo chistes nosotros estamos informándoles estamos tristes porque estamos viendo estas imágenes pero hay mucha familia que está siendo evacuada ya dañada también y está haciendo dañada gente sacando sus animales porque ya no quieren confiarse mucho verdad estamos tristes estamos preocupados solamente un milagro de Dios que nos pueda proteger y nos pueda guardar yo veo que ya esa agua y esos palos están subiendo casi arriba donde están los cables verdad no estamos está subiendo demasiado ya si es que todos los árboles están pegando ahí donde estamos enfocando ahora verdad comparta la transmisión para que más familiares sí verdad la gente está llorando está desesperada la gente dice Abraham Dios los guarde Dios los cuide no verdad ya el agua yo la veo por la parte de arriba ya fíjate si hombre los cables hay que hacerlos hay que hacerlos atrás mira mira está chisqueando arriba está saliendo arriba ya está arriba y mira aquí hermano no que está subiendo está subiendo Dios cubra la sangre poderosa de Cristo amén si no nos confiemos atrás nosotros no pero aquí no hay tanto problema no te confies no te confies mire aquí hermano mire aquí ahí está abierto allá abajo se mira el agua allá abajo está el agua allá se mira el agua allá abajo y nosotros estamos metidos aquí tenemos que tenemos que estar atentos arriesgando estamos pero con amor y todo me entende porque mira ese poco el palo que viene allá si los árboles no dejan de pasar si es que la madera que pega ahí es la que hace que el agua se detenga y golpee entonces es donde el puente va a tener que ceder directo a esa catálica oh Dios nos dice que esta agua va para pasa por por sacatales el río blanco como estará si allá no no sacatales tiene que estar lleno con la dios quiera que todo bien pero sigan de allí que sigamos salgan de allí si hay un agujero ahí el agua está rompiendo poco a poco si aquí esto está esto está esto está hueco está preocupante ahí no te vayas esto está hueco no por eso eso está hueco y hace poquito estaba estaba bien pero el agua está rompiendo por abajo si nos pongámos los atentos aquí en este sector si que tal como está como está la cosa allá ahí donde usted rompió como estamos como estamos aquí viendo que todo está allá ya rompió ya rompió como está como está la cosa de campo ya rompió en campo ligo tú estabas aquí para el huracán miche como ves esto yo miro yo así digo yo así digo yo ya ratito estaba esa aglomeración de un montón de madera que está ahí este puente va a ceder se lo va a llevar por la parte no tiene la visura donde le han hecho las reparaciones esta parte de aquí no es mucha no esta parte no es más sólida acá porque pega la madera y el agua se detiene y hace fuerza si el agua ya va a saltar sobre el allá viene un elemento el rujito en vivo que información nos puede decir ahí el hombre el amigo ahí ahí está el hombre que nos diga algún informe que sintió que pasó que fue el terror que pasó que sentiste como todo oye que existió amigo estamos en vivo se mueve así como está la situación para que me interesa más mi familia ah su familia va a poner va a poner la familia es que va preocupado lo vio va preocupado eso tuvo que pasar y el hombre va a poner su familia va preocupado lo mire muy preocupado a pesar que estaba bien feo la pasada pero la pasó allá va el hombre que va a rescatar a su familia sí hombre sí es preocupante santo dios sí ay dios mío solo dios con nosotros sí es el único que lo puede amparar de esto sí solo dios la preocupación que lleva le hizo arriesgar pasar el puente sí eso fue verdad lo vio va sí se le miraba la cara yo pensé que el hombre iba a hablar con nosotros pero dijo no voy a ver mi familia voy a rescatar mi familia dijo porque lo que es la parte del llano aparte de abajo se salió ya ya se salió ya se salió ya bastante gente está evacuando mira el palencón si no es tremendo tremendo palo que viene ahí todos los árboles de la orilla ya esto 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 es el árbol el alambre el alambre ¿cómo es el árbol? cuidado el alambre ahí porque un alambre le pega en la cara es peligroso ahí va a ver ahí va a ver uy es que eso lleva velocidad hermano es que eso lleva velocidad mire ve eso pega el mero hombre fuerte ¿cómo está por la parte suya hermanito? no pues el llano todo bien donde si dije que rompió la parte de aquí arriba de Campullano ya está entrando agua ahí en su casa los vecinos están atentos están atentos sí claro a todo lo que pasa ok buenos señores aquí estamos ¿verdad? llevándoles estas imágenes ¿no hay luz también ahí donde ustedes? no Santa Rita no hay energía desde horas de la madrugada esto lo que preocupa más que no haya luz de noche mirad sí porque no pueden ver y los equipos se descargan entonces hay que ver cómo se puede hacer para para hacer esta transmisión y luego vamos a ver si nos desplazamos a otro punto ojalá que la policía nos deje nos deje pasar ¿verdad? porque este es el río Muya Oscar Martínez río Muya aquí estamos del lado de Santa Cruz de Yojoba de los campos bananeros sí Domingo Isaguirre río Muya Domingo ¿cómo? por el medio de los palos ¿a dónde? allá por el lado de Santa Rita por el medio de los palos va nadando uno sí no hombre seguro rescatará a alguien el que va 100% va nadando ¿a dónde? dice que nos quitemos de aquí dice que la tierra está blanda y tiene razón mire ahí ahí está ahí está está azocando gracias Jairo gracias río Muya sí está está lleno de agua ese río está lleno de agua ese río la sangre de Cristo cobra su sangre la sangre de Cristo tiene poder amén río Muya río Muya Jairo sí Jairo de río Muya está lleno ese río Jairo con la barca puedes coronar sí puedes coronar Dios bendiga Santa Rita desde Dallas Texas sí sí la coronamos sí coronar dale 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 o sea que esa finca que había ahí de 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 palmas va a desaparecer está lleno de agua todo aquí aquí está el río ya no barrio Cheverry están preguntando están ya sacando la gente ya la gente está saliendo ya la gente ya la están evacuando a los albergues porque lo que es el bordo ya lo está saltando dicen el progreso de oro no hay luz aquí en Santa Rita ni en los campos bananeros no hay luz no hay energía estamos sin energía estamos incomunicados sí ojalá que nos aguante la carga pero ahorita después ¿qué le da ganas a ustedes de comer ya más al ratito otro cafecito ya no va mucho café capuchino no ya estuvo después vamos a ver que estos muchachos que andan acompañando ya los calentaste ya los pudiste en caliente ya sí hombre sí mira aquel gran palo no sé si observan la parte de arriba pero me alegra porque veo la parte de arriba de primero Chile no estaba despejado y estaba cubierto si es que mira Rogelio ajá mire Rogelio cuánto está subiendo mire Rogelio es que viene esa agua de arriba sí por eso le digo y entonces es preocupante porque tarde o temprano yo le aconsejo a la gente de Echeverry subir a mil a cuatro que por favor salgan hacia un lugar mire aquel palo que viene de arriba ese son puros palos sí sí puros palos ah el río blanco la sangre de quistro los cubra no va a aguantar ahora aquí esta parte yo les tengo confianza no te confíes papá no no te confíes chilinga no te confíes papá es que no te va a rajar de la base te va a romper de aquí ve ese está pesado ese que viene ahí está pesado sí Dios bendiga sí acuerde que eran como cinco alambres que habían ahorita todas las compañías tienen chamba los técnicos de internet y de cable porque se está se está cayendo todo eso se reventó todo se reventó y ¿sabe por qué se reventó? porque los cables los dejaron muy abajo aquí ve mire ve los cables los dejaron muy abajo entonces si los hubieran dejado bien templadito el agua no lo hubiera hecho ni la rama lo quedaron muy abajo el agua está flotando ya está tirándose casi por arriba allá se mira el borbullón y mire ese palo que viene ahí ese palo va a mover va a venir al puente si ahorita 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 mire que aquella gente ya se está corriendo para allá mire ve mire ve se cayó el poste allá ve se cayó se cayó ve se cayó mire ve mire ve mire el de la mototaxi ve al otro lado si le cayó el poste a alguien allá si se quebró cuidado cuidado el carro lo voy a venir para atrás alero si ese carro ese carro azul lo agarraste papá si hombre si no se quebró el poste al otro lado si si se cayó es que el agua ya está saltando por arriba el puente el agua la está saltando mire ve mire el alambre ve mire y eso es una señal que nosotros tenemos de la fuerza que lleva esa agua de la fuerza que lleva el agua es que esta es la señal que nosotros tenemos mire como se mueve el alambre ve el alambre está abajo es la señal de como de la presión que lleva que lleva el agua y lo que estamos viendo mire ve mire como le hace esta es la señal que nosotros tenemos no se quebró es que el agua y son no hay la fuerza de los cables es que es que el cable está amarrado el poste entonces la parte más débil es quebrado atención mire ese otro palo rogelio ahí va ahí va aquel grandote va aquel grandulón allá va al otro lado no no es que está pegando en el puente ahí va mire ve hermano mire ve mire ve no ahí se queda trabado y eso detiene el agua no pasó y eso detiene el agua se quedó se quedó si ya viene otra vez el agua ay hombre que pare de llover que no ha parado de llover todo desde ayer toda la noche ya salió verdad allá va allá va qué bueno que ha pasado en aquella base no hay ni ni si no pero igual acordate que esas bases estaban bien altas y mira donde pasa el puente pero si no y lo que pasa que desliza desliza y solo hay dos bases una de este extremo y la otra quítense de ahí no la gente está asustada no es que es que es que es que está peligroso aquí no estamos nosotros es que es del poco de agua esto para que para que puede puede esta agua está lavando aquí va Chile allá como va el agua en aquel lado no allá está un poco ya está más arriba está más arriba vamos a ver a ver cómo está allá la calle vamos aquí con con Chile vamos los puestes están viniendo hace mucho por el cable por el cable por los cables la fuerza que está haciendo también el agua está más arriba va con cuidado vamos a pasarnos aquí este es la calle a la arenera si no está avanzando va Chile está avanzando no hombre allá donde está aquel allá adelante como dos metros adelante va Chile si hombre si hombre está avanzando esto ah si hombre allá está allá está si hombre ahorita lo me dejo yo lo quiero hombre no hombre David yo lo quiero Edipote si hombre y que dijo que va a seguir o no yo le dije que si quería seguir que siguiera yo le dije que si quería seguir que siguiera ahí estaba Chile Chile mira sabe cuál es el problema que esa agua viene contaminada y te podés enfermar vos tenés que lavarte bien hermano si si también vos tenés que lavarte bien me viene contaminada para el mich ah ok mira para el mich nosotros cometimos un error agarramos pescados en la casa y los comimos y nos enfermamos casi nos morimos si si porque esto está contaminado si hombre pucha no hombre no está bueno me alegra fíjate no hombre ese güey rollera es como lo quiero yo cuando cuando me dijo a mi le digo papa que te vaya bien y vas a estar en nuestras oraciones que bueno me alegra que esté allá si hombre si hombre no es hijo mío si hombre no pero ese güey roll ese güey roll conmigo aprendió bastante y vos un compañero lo ayudaste también si señores ahí está mire ahí está la finca ya eso usted está yendo chilinga yo ya ya la palma ya estaba allá si mira rogelio de aquí para acá de aquí como se oiga mi brother de aquí se mira y aquí se mira ya casi saltando el puente no lo movimos de ahí señores dios cuida mi gente amén seguro fíjame se fue el cultivo de palma si se fue sabemos que ya el río atacó ya el cultivo de palma y como estamos viendo aquí tú lo puedes ver las palmas están cubiertas de agua los árboles también rogelio no sé si te has fijado vos de que cuando llegamos los troncones hacia el bordo no tenían tanta agua y si te fijas ya va subiendo están subiendo entonces esta parte estaba seca estaba seca ahí va estaba seca y ahora el agua llega acá si si ya Lenny Rodríguez que río es ahí no hombre este es el río muy allá Lenny que van a hacer dice que van a hacer descargas dice en el cajón ay dios mire cómo está eso que ve aquí entre el bordo y la carretera esta es la calle mire esa agua está creciendo más esta es la calle esta es la calle entre entre la finca y el bordo entonces esta es la calle que llegaba a la arena a la arena de nuestro buen amigo recordado Tuntún verdad que hasta el cielo le mandamos un saludo a él verdad sabemos que su familia hoy está manejando ojalá que ellos hayan logrado sacar esos equipos de ahí de la arena ya que ellos son unas personas que apoyan mucho cada vez que que la gente le solicita la colaboración verdad así que ahí está señores verdad estas imágenes si ves cómo está de hondo si si no está hondo no se meta ah bueno usted anda a la botita por lo menos a donde llegue va para que tú vives cuánto va subiendo no va caminando si me meto más hacia adentro se pondría más honda la cosa va avanzando va avanzando va avanzando y cómo estará allá donde está la placita la amistad sería bueno yo creo que allá está más lleno va ir a chequear allá porque recuerda que quedamos en el tercer grado tercer grado va a ver en qué grado está allá vamos a ayudar para hacer el cierre para hacer el cierre la transmisión aquí para que me enfoque aquí Chile aquí ahí me mira Chile bueno señores aquí estamos desde el río Mulla verdad informándoles a ustedes gracias por sus comentarios estemos atentos con nuestros familiares no se preocupe si los está llamando y solo dice por favor deja tu mensaje estamos sin energía señor estamos sin energía estamos atentos y solo Dios nos puede ayudar nosotros estamos transmitiendo este video pero estamos tristes a mí me recuerda el huracán Mitch muchos nos confiamos en ese entonces y hoy yo veo que la gente está tomando nota de todo así que amigos estemos pendientes de nuestra familia si podemos ayudar en algo a esta gente que ya está en los albergues porque la 4 Echeverry ya están Subirana Subirana ya están en movimiento de igual manera en la parte de Santa Cruz de Ojo aquí no nos encontramos verdad un gran saludo muy especial vamos a minutos desde otro punto un gran saludo muy especial amigos de este subservidor Rogelio Sánchez y James Bond junto a mi amigo Chilinga y a Zuriki que anda aquí son los camarógrafos porque David Cruz no está con nosotros ni Anderson García porque está ayudándole a sus familiares por alguna situación pero es importante que estamos aquí que Dios guarde nuestro país que Dios guarde nuestro municipio que Dios nos proteja con la sangre de poder que Él tiene saludos amigos si ves como está la marea que viene subiendo si viene subiendo y si esto y mirad aquí está tan sencillito mirad y Gracias.